Música Bueno, esta no debe, intento procurar y procuro que no afecte. En otras épocas no ganamos fuera y teníamos ansiedad, pues no, intentamos afrontar cada día para ganar el partido, hemos preparado el partido para ganarlo durante la semana y esto es anecdótico, el que no hayamos ganado en casa porque hemos hecho de los tres dos grandes partidos en el que no hemos sido capaces de ganar, en el que tenemos que hacer más cosas todavía para ganar, o ser más precisos o más contundentes y a partir de ganar, pero no, a mí por lo menos no me genera absolutamente nada, creo que esto es una carrera muy larga en la que estamos en una posición estupenda para ir ajustando, en una situación estupenda para ir ajustando, cada vez creo que somos mejores y este creo que es el camino para ir creciendo y para conseguir los objetivos marcados. El otro día Andrusis, en Víster, cuatro cambios en el once, te convencieron, van a tener continuidad, Danilo, Manolín, Peremilla... Hay unos cuantos, hay unos cuantos. No, aquí yo no, de momento yo no tengo jugadores titulares que sean indiscutibles, no tenemos 20 jugadores en estos momentos, contando Óscar y esto es la plantilla con la que disponemos y con los que afrontamos, tenemos la ayuda de los chicos del B, pero estos podemos decir que son los 20 que están contando ahora. No tengo ninguna sensación de que se hayan ganado el puesto o lo hayan perdido otros, no, simplemente creo que me están confirmando lo que llevo diciendo hace tiempo y es que tenemos muchos jugadores con posibilidades de jugar en el once titular sin que ese once titular se resienta. Creo que eso es lo que tenemos. Es una plantilla corta, pero es una plantilla bastante, creo que compensada, porque tenemos algunos jugadores muy polivalentes y en la que creo que en todos los puestos tenemos dos jugadores para jugar. Alguno participa en los dos puestos, pero creo que tenemos alternativas y suficiente gente para afrontar cualquier partido aunque hagamos muchos cambios. Esa es la sensación que tengo y esta es la sensación que tengo más después de confirmármelo en Soria. Es verdad que en los últimos partidos habíamos repetido alineación porque creo que estábamos creciendo en ese conjunto. ¿Qué pasa? Que al crecer en ese conjunto, ahora todo lo que vas insertando ya el modelo va tirando. Ya vamos con esa estructura que tenemos de equipo, cualquiera que vas metiendo va funcionando. Lo que cuesta es que funcione todo ese bloque para luego ir insertando y eso es lo que creo que estamos consiguiendo. Pero estamos en un proceso todavía que creo que es interesante, que tenemos que ir ajustando todo lo que no hacemos bien. Ahora nos han hecho dos goles de estrategia que nosotros también hemos hecho muchos, llevamos hechos muchos este año, bastantes más que los recibidos, pero tenemos que ajustar eso. Entonces todos estos detalles son los que nos llevan a esta obsesión de ir mejorando. Pero no tengo la sensación de que estos jugadores o se ganen el puesto o otros lo pierdan. No. Tengo el grupo de jugadores que pueden jugar todos y a partir de ahí decidimos. Y seguro que soy injusto. Seguro con los que no juegan o con el que no he visto o con los que no he visto. Soy injusto, pero esto es todo el daño que hace un entrenador al jugador. Si solo te hace ese daño el entrenador es estupendo. Solo intentamos y luego intentamos ser justos, pero seguro que somos injustos. Con los que no juegan y con los que no vistes. Sí, lo sé, lo sé. Danilo con Gonzalo. Sí, la de Ramón con Manolo. Lo que sí que tenemos claro es que podíamos pensar todos que Ramón y Manolo no iba a ser una pareja de asociarse, de ser. Y han sido. Entonces, ahora adquiere valor lo que os conté antes de esas parejas, esos tríos, que al final aparece una pareja que no crees que igual era y es la que es. Entonces, pues mira, otra alternativa más. Otra alternativa más. Estoy encantado con Gonzalo Villar. Y el otro día no jugó. Pero estoy encantado de su evolución, de su actitud y de lo que está haciendo. Entonces, yo puedo hablar esto del jugador, luego no juega y de Mitter, pero ¿qué me cuenta? A ver, yo hablo del jugador porque creo que es bueno para el grupo. Porque es muy bueno para el grupo. Y es bueno para él. Y es bueno cuando juega en el once. Pero si no juega sigue siendo igual de bueno. Y estoy muy contento de la evolución de Gonzalo, de Villar. Muy contento. Creo que se está haciendo futbolista. Creo que se está haciendo muy buen futbolista. Pero esto lleva su proceso porque Nuque también es buen jugador y porque Gonzalo, digo, Manolo también es buen jugador y Ramón Foles es buen jugador. Y tengo cuatro jugadores para esas dos posiciones que son claros. Entonces, ¿quién juega? Pues el que creo que ese día lo va a hacer mejor. Porque los cuatro están capacitados para jugar de inicio. Monse. Hola, míster. Hola. Precisamente hablando de los cambios, una situación un tanto comprometida es la que puede haber en el puesto de segundo delantero. Porque Pere Milla tuvo una gran actuación el otro día, sobre todo en la primera parte. Y ahí estaba siendo fijo Nino, que es el buque insignia del Elche, capitán del equipo, que también lo estaba haciendo muy bien en los encuentros anteriores. ¿Eso lo tiene claro quién va a jugar? Pues no tengo nada claro. No lo tengo claro. Nino es alguien que este entrenador le tiene un respeto absoluto, una admiración porque no es fácil todo lo que hace, pero Nino sabe que tenemos dos en cada sitio. Pere Milla puede jugar en banda también. Pere Milla puede jugar de nueve también. Pere Milla es un jugador que os dije hace un tiempo que seguramente a la vuelta de un mes aquel que no está jugando resulta que es él y diez más. ¿Por qué? Pues porque tenemos esas características, porque Pere Milla es un jugador que da muchísima presión, muchísimo trabajo, muchísima ilusión y lo da en todos los entrenamientos. Entonces, hay un momento en el que la va a enganchar. ¿Qué pasa? Que si Nino está en un gran momento también, coño, Nino es muy bueno. Y si tengo a Nino y a Pere Milla en un gran momento, pues igual tienen que jugar los dos. O tengo que ir acoplando, o tengo que intentar tenerles contentos. Nunca va a estar contento el que no juega. Pero lo que tengo claro con este grupo que tenemos es que todos son respetuosos con la alineación inicial. Y que todos entienden que el que juega en su sitio no es un capricho del míster. Que el míster lo que intenta es poner a los que mejor cree que van a ganar el partido. Esto es lo más normal. Me puedo equivocar en alguno, claro, o en todos. Pero luego con toda la intención de que vayamos a ganar el partido. Y consulto todo con mi cuerpo técnico, con la dirección, consulto la toma de decisiones. Porque cuanta más información tenga yo, más me acerca a una decisión acertada. Y eso me acerca a ganar el partido. Entonces, consulto todo y pregunto cómo vemos algunas cosas. Y entonces, en el tema de Nino y Peremilla, pues si están los dos, si están muy bien, pues mira, mejor. Igual el uno juega, el otro tiene que esperar, pero o juegan los dos o que... Cuantos más tengamos en buenas condiciones, más nos acerca la victoria y más contentos vamos a estar todos. Porque el que no juega está enfadado el día que no ha jugado, pero al día siguiente de haber ganado, estamos todos encantados. Entonces, este es mi manejo de vestuario y el que voy a intentar, desde la normalidad, que todo el mundo esté... Que se sienta importante. Porque luego jugar o no jugar, jugamos 11. Y cuando tienes muchos enchufados, pues el lío lo tengo yo. Y bueno, pues intento que el jugador lo entienda. Y generalmente el futbolista profesional lo entiende. Mister, buenos días. Hola, Jero. En el equilibrio entre los goles a favor y los goles en contra que habéis marcado en el balón parado, ¿qué conclusiones sacas y sobre todo qué sabor de boca te ha dejado la estrategia? Pues que cuando te lo hacen a ti, joder, te calienta. Y cuando lo haces tú, pues le calientas al rival. Pero este es el balón parado. A veces el balón parado se soluciona al solo. No sabes por qué se soluciona. Lo trabajas, trabajas, trabajas. Y una semana que dices, vamos a dejarlo un poco más tranquilo, se enciende la bombilla. No estoy preocupado porque estamos defendiendo muy bien. Otra cosa es que no se hayan hecho dos goles porque tienen unos lanzadores cojonudos y nosotros hemos desajustado en algún momento. Vale, 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 vale. El entrenador de rival también confirma que sabían lo que íbamos a hacer y lo hacemos. Y resulta que te la comes. Esto es lo que tiene el balón parado. Que aún sabiendo dónde va a ir el balón, si el balón va de verdad ahí, pues es difícil defenderlo. Es difícil. Cuando un balón va muy cerrado y saltan seis, si te cae a ti, la ganas tú, pero si la toca el rival, solo con tocarla, para el cajón. Entonces, dices, ¿sabes dónde va a ir? Ya, 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 claro que lo sé. Y sé lo que van a hacer los rivales. Y me la lían. Intentamos que no nos ganen con sus armas que lo hacen siempre. Y que esas de siempre, o que te ganen de otra manera que no con la que puedes trabajar o puedes analizar o puedes prever. Pero aún así hay veces que pasa y, bueno, pues el sabor de boca es de seguir trabajando. Nada más. Seguir trabajando y seguir ajustándolo. Buenos días. Hola. Quería preguntar, no preocupa el hecho de que no se ha ganado en el partido de Valero, pero de alguna manera sí que preocupa el que el equipo parta con ventaja, se avance en el marcador y luego, sobre todo en el anterior partido no contra el Tenerife, llegue un empate, pues, un poco cuando el equipo esté dominando. Eso no se está viendo cómo evitarlo. Claro, intentamos trabajar, analizar todos esos detalles. Si nos están cogiendo a la contra, tenemos que estar más espabilados o más rápidos en las vigilancias. Si lo que nos hacen es en estrategia, tenemos que trabajarla más. Si lo que hacen es en juego elaborado y estamos sufriendo por otro lado, intentamos ir analizando todo eso. Pero no nos obsesiona nada porque creo que estamos en un camino, nos preocupan las cosas. Pero intentamos no obsesionarnos con nada porque creo que no es bueno. Creo que no es bueno no obsesionarse con que no ganas en casa, no obsesionarte con la estrategia. Sí preocuparte y trabajarla y orientarla y convencer al jugador, que el jugador sea partícipe de las decisiones que tomas para que él se sienta importante en esa toma de decisiones porque si el jugador está convencido es mucho más fácil solucionar todo. Entonces, en esa estrategia lo que intentamos es que el jugador esté convencido, que en las contras y en esas vigilancias, que el jugador esté convencido, que él sienta como suyo la decisión que se toma. Entonces, él será mucho más participativo y estará muchísimo más comprometido con la solución que hemos concluido de todo el trabajo y de todas las decisiones está mucho más comprometido. Eso es lo que buscamos y a partir de ahí eso es lo que nos martillea, buscar esas soluciones a todos los problemas que podemos ir detectando en cada partido. Sobre el rival Lapón Ferradina, ¿alguien puede pensar que un recién ascendido con el segundo presupuesto más bajo puede ser una perita en dulce? Ya tenemos el ejemplo del Fuenlabrada. ¿Cómo hacer que el jugador no menosprecie, no infravalore a este rival? Bueno, ya les hemos advertido de quién es la Ponferradina. Un equipo que solo ha perdido un partido, que lleva más puntos que nosotros. Que los jugadores que tienen ataque, como es Yuri, Cache, Valcarce, Nacho, Gil, Isi, cuidado, 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 cuidado. Gente muy alegre, gente de mucho gol, gente de mucha experiencia, gente de choque, gente valiente, equipo muy junto, equipo que hace muchas cosas bien. Muchas cosas bien. Como no estemos espabilados vamos a sufrir mucho. Si estamos conectados creo que estamos capacitados para ganar. Tenemos que estar muy concentrados. Llevamos toda la semana advirtiendo a los jugadores. Cuidado, cuidado, cuidado. Y creo que el equipo va a salir el sábado con toda la energía como hemos salido sobre todos los dos partidos de Lugo y de Tenerife. Creo que vamos a estar bien porque el equipo está dando muestras de esto. Y creo que estamos aprendiendo cada día que pasa. Es un muy buen equipo esta Ponferradina. Dos jugadores por dentro que están jugando la Rea y Sielva que lo están haciendo muy bien. Y los cuatro de atrás es un equipo valiente. Es un equipo... A mí me gusta lo que veo de la Ponferradina. Y luego bien dirigido por Bolo y por Julio. Es un buen equipo. Es un buen equipo y vamos a ver un partido muy atractivo el sábado. Atractivo para el espectador. Creo que lo vamos a ver. Voy a preguntarte, Mister, lo preguntamos todas las semanas, pero te lo pregunto también esta. ¿Cómo está el césped del estadio Martínez Valero? ¿Se puede decir ya que está al 100%? No, no, no. Al 100% no está este campo. Se levanta fácil. Está mejor. Pero no está al 100%. No. No, no, no. No está como el final de liga del año pasado. Que va, que va, que va. Eso ya está bien. No, todavía no está bien. ¿Se puede jugar mejor? Sí, sí, ya está. Mucho más liso, está más... No, hemos hecho una parte aquí abajo. No, aguanta. Aguanta ya los entrenamientos. Va aguantando. Digo que está bastante... Está mejor, claro. Pero no está como a todos nos gusta. Todavía no está así. Esto es evidente. Y se sigue... Hay alguna zona que se sigue levantando todavía. Pero está mucho mejor, claro. No está como el primer día. Pero eso de que iba a estar... No, no, no está todavía. No está. O sea, no está como hemos ido a jugar a... El del Alcorcón. No está igual. No está igual que Soria. No está igual que el de Loviedo. No. Todavía no. Buena pregunta. Esa la hago yo siempre. Cuando llegamos al partido, el primer partido, decían que una semana más tarde hubiera estado perfecto. Pues no está perfecto todavía. No. No. Es porque... Bueno, pues igual ha necesitado más tiempo para esa resiembra. Lo hemos forzado demasiado pronto. No lo sé. De campos no entiendo. Solo entiendo si está bien o no. Como el vino. ¿Está bien? ¿Me gusta o no me gusta? Es muy buen vino. Pues en el campo la misma. ¿Cómo está? No está bien. ¿Está mejor? Sí. Y me consta que todo el mundo estamos haciendo todo lo posible. Pero el míster tiene que apretar y exigir para que esté perfecto. A mí, todos mis ayudantes, toda la gente que me rodea, todo el club, todo el mundo, lo que no me puede dar es excusas para que yo me pueda amarrar a ellas de porque he perdido. Esta es la primera orden del míster. No me deis excusas. Que yo me pueda amarrar. Claro. El míster lo quiere todo perfecto. Claro. Eso me acerca a la victoria. Esto es lo que hay. Cuando hay mucho alboroto por fuera. Lío. Hay mucho alboroto por dentro. Lío. Porque se despista. Porque nos desviamos la atención. El jugador, el entrenador, todo el mundo. Cuando cierro la puerta y solo hablamos de fútbol, aquí llevamos toda la mañana hoy hablando de fútbol. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque esto es concentración al partido. Esto es respetar al rival. Esto es respetar. A ver cómo sale bien el sábado. ¿Va a salir bien? Sí, muy buenas, míster. Hola. No sé si ahora el equipo vuelve a tener una tanda de tres partidos en siete días. No sé si eso lo vas a tener en cuenta de cara al once titular para el sábado. Y cómo están los Nukes después de haberse recuperado. Y los Dani Calvo y Gonzalo Villar que tenían molestias en el último partido. Está todo el equipo preparado para competir. Todos. Los veinte. Está todo. Tenemos todo. Así que dos se quedarán sin vestir. Lo cual vuelvo a incidir en el por qué no me dejan veintidós en el banquillo. Me dejan veinticinco fichas, veintidós. No dejan trabajar al jugador. Hay que dejar trabajar al jugador, al trabajador. Que me dejen llevármelos. Y manejaré toda mi plantilla. No la puedo manejar el día del partido. O sea, yo puedo entrenar, entrenar, entrenar y el día del partido no puedo manejarlos. Están todos sanos. Todos bien. Si voy a tener previsto... No, no pienso. Solo pienso en Ponferrada. Los que mejor estén son los que van a salir. Los que yo crea que mejor están. Luego me puedo equivocar. ¿Me puedo equivocar? Sí, sí. Pero van a ser los once que creemos que van a ganar o que tienen posibilidad de ganar a la Ponferradina. Salud. Sé que no es un tema agradable, pero esta semana se lo hemos preguntado tanto a Gonzalo como a Iván. Lo de la polémica de Gusledes, que dijo lo de los insultos de un jugador. Se ha quedado ahí, no hay denuncia. No era por si tenías que decir algo. Vale. Soy defensor aferrimo de la educación. ¿De acuerdo? De la educación, del respeto y del no insulto. Ahora bien, igual que protejo a todo el mundo, esto es una reivindicación que hice hace años también. Hay que proteger a la gente, a los jugadores, en este caso de color, cuando les llaman negros, en las campos y demás, hay que protegerlos. Pero yo también pido para mí la protección. Para mí también. Cuando me llaman que soy un hijo de puta, que soy no sé cuántos, pido la misma protección para todo. ¿De acuerdo? Entonces, protejamos a todo el mundo. Claro que sí. Si ha sucedido algo así, yo quiero escuchar a todas las partes, de la cual no tengo información aquí dentro. O sea, yo no tengo información de lo que pasó. No la tengo. Entonces, yo me gusta escuchar a todas las partes. Porque generalmente uno no actúa solo sin que nada pase. Siempre hay una provocación, hay algo, algo pasa. O sea, yo no hay un tipo que pase algo porque le ha dado, no, porque eso estará enfermo, estará, no sé. Pero soy defensor, acérrimo, de la protección. A la persona que va al fútbol, los 20 euros, 30, 40, 100 que paga, no le dan derecho a insultar. No, le dan derecho a criticar. Ya que si no le gusta el espectáculo, que no vuelva. Pero no le dan ningún derecho a insultar, ni a abejar, ni a humillar. No te da a nadie. Y yo soy defensor de ello. Entonces, todo lo que pase, hay que analizarlo, hay que... Y ejecutarlo. ¿Puedo decirlo de... Sí. ...la pregunta, a mí particularmente no sé opinarás, pero también se mancha un poco a la imagen del símbolo de que ha ocurrido eso si no hay pruebas. Pues que tenga cuidado. La persona que hace una denuncia tiene que tener cuidado del daño colateral que hace. Eso tiene que tener cuidado. Eso es un tema suyo. Hay que preguntárselo a él. Preguntárselo a él por qué lo hace o por qué lo dice o por cómo lo hace. Yo ahí no me voy a meter. Lo que tiene que hacer es... No, hombre, ha pedido, le ha pasado esto. Esto denuncia y se analiza, se ejecuta a partir de ahí. Pero lo demás...